Usted vergüenza, vergüenza, vergüenza le tiene que dar. ¿Dónde tiene la tovillera? A ver, muéstrame la tovillera, ¿dónde la tiene la tovillera? Vergüenza le tiene que dar, vergüenza. Él tiene prisión domiciliaria el señor, prisión domiciliaria. ¡Andate! 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 ¡Chorro! ¡Ladrón! ¡Mafioso! ¡Mafioso! ¡Andate! ¡Andate por mafioso! Por vos estamos así, por gente como ustedes. ¡Andate mafioso!